Al promediar la medianoche, serenos de Chilca fueron alertados por un ciudadano a la altura de la cuadra 4 del Girón Augusto Belliguía sobre un supuesto robo. El ciudadano, quien junto a unos vecinos tenía retenido a un sujeto, mencionó que dejó estacionado su moto lineal en el frontis de la vivienda donde se encontraba reunido con unos amigos. Sin embargo, escucharon un ruido, por lo que al salir observaron que un sujeto se encontraba sentado en la motocicleta presto a robar el bien. Y al ser hallado infraganti, intentó escapar siendo retenido por los vecinos. El presunto delincuente identificado como Jordan Ureta, de 28 años de edad, se encontraba en aparente estado de ebriedad, y en su desesperación de huir rompió el espejo del vehículo menor, de manera que fue trasladado conjuntamente con el agraviado a la comisaría de Chilca para las diligencias correspondientes. Al promediar la medianoche, recibimos una llamada a la central para dirigirnos al Girón Augusto Belliguía, cuadra 4, donde se encuentra un grupo de personas reteniendo a un sujeto, quienes referían que el sujeto estaba intentando robar una moto lineal, y al momento de retenerlo, el sujeto quiso darse a la fuga, donde causa daños materiales a la moto lineal, para posteriormente nosotros trasladarlo a la comisaría para las diligencias del caso.